Hola yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una receta de pollo. Yo lo bauticé pollo de domingo porque es una receta tan especial, una forma de preparar el pollo que ustedes nunca lo habían hecho y les aseguro que les va a fascinar. Muy fácil de hacer, se hace en poco tiempo y nos queda divino. Para presentárselo a nuestra familia los domingos cuando nos reunimos todos para comer todos juntos, yo lo bauticé por eso pollo de domingo. Acá al lado les dejo los ingredientes escritos para que ustedes pongan pausa y los copien y seguimos con el vídeo. Y acá abajo del vídeo les dejo también la receta escrita para que ustedes la copien y la tengan siempre a mano cada vez que quieran preparar su pollo de domingo. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Un wok o una cazuela o una sartén honda, vamos a ponerla a calentar. Vamos a agregarle un chorrito de aceite. Ustedes pueden usar el aceite que ustedes quieran utilizar. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Más o menos una cucharada es suficiente. Dejamos que el aceite caliente. Y le agregamos la cebolla, cortadita así en trocitos, bien pequeñitos. Son dos cebollas grandes. Vamos a dejar rehogar la cebolla uno o dos minutitos. Y ahora vamos a agregar los 500 gramos de pechuga de pollo, cortada así en cubitos pequeños. Y agregamos de una vez los 200 gramos de zanahoria cortada así en rueditas. O también la pueden cortar en trocitos si la zanahoria es muy gruesa. Vamos a agregarle el ramito de cilantro o perejil, lo que ustedes estén usando. Yo estoy usando cilantro. Así bien cortadito. Vamos a rehogar esto unos 5 minutos para que se selle muy bien. Y está listo. Ya podemos retirarlo del fuego. Aquí estoy yo con la preparación que acabo de hacer. En este momento vamos a encender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 200 grados centígrados. Para que vaya calentando mientras nosotros preparamos esto. Entonces ahora a esta preparación aquí mismo vamos a agregarle la cucharadita de orégano molido. La cucharadita de ajo en polvo. La cucharadita de pimentón dulce o paprika. La media cucharadita de pimienta negra molida. Y la cucharadita de sal. Y vamos a mezclar esto muy bien. Ahora vamos a reservar esto. Así se va enfriando y se va macerando al mismo tiempo. Y vamos a preparar la crema que lleva por arriba nuestro plato. En un bol vamos a colocar los 4 huevos. Las 6 cucharadas de crema de leche que es igual a 100 mililitros. Si ustedes quieren hacer la receta más ligera, pueden usar crema de leche light, ligera, con poca grasa. Que igual les queda muy buena la receta. Vamos a agregar la sal. Y vamos a mezclar esto muy bien. Y ahora que los huevos están bien disueltos, vamos a agregarle los 150 gramos de queso mozzarella rallado. Si ustedes quieren usar queso mozzarella light, ligero, también lo pueden hacer. Que igual queda muy bueno. Y vamos a mezclar esto. Ok, esto está listo. Vamos a comenzar a montar nuestro plato para llevarlo al horno. Tengo acá un molde refractario de 26 centímetros, más o menos, por 26. Si ustedes no tienen molde refractario, no tienen molde cuadrado, pueden utilizar el molde que tengan a mano. Sea del material que sea y de la forma que sea. Vamos a agregarle al molde un chorrito de aceite. Así como una cucharada, más o menos. Y voy a esparcirlo por todo el molde. Y ahora que ya está bien pasado por todo el molde del aceite, vamos a agregar el pollo que preparamos. Acá, así. Vamos a esparcirlo muy bien y que quede bien derechito. Este pollo para disfrutarlo en familia es extraordinario. Un plato de domingo formidable. Acompañado de un poquito de arroz o simplemente de una ensalada, como yo hago. Es magnífico. Vamos entonces a agregarle la crema que preparamos. Con los huevos, con el queso, con la crema de leche. Vamos a esparcir un poco el queso. Y ahora para finalizar, voy a ponerle unas ruedas de tomate. Ustedes pueden usar uno o dos tomates, eso depende del tamaño del tomate, ¿verdad? Voy a ponerlas así. Lindo, ¿verdad? Y ahora voy a ponerle por encima un poquitito más de orégano molido, porque le da aquel sabor como las pizzas. Y queda extraordinario, de verdad. A mí me encanta el sabor del orégano en este tipo de platos. Ustedes háganlo y verán que yo tengo razón. Les va a fascinar. Esto es opcional. Si ustedes no le quieren poner, no se lo ponen. Ya lo saben. Solamente una idea. Está listo. Vamos a llevarlo al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Y lo vamos a dejar en el horno más o menos 30 minutos. Vamos a ver cómo va cocinándose. Y veremos si necesita 5 o 10 minutos más. Preferiblemente con calor arriba y abajo. Si el horno de ustedes no tiene calor arriba, no se preocupen. Háganlo igual que igual se hace. Cuando yo lo retiré del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. Acabo de retirar mi pollo de domingo del horno. Miren esta belleza. Estuvo exactamente 35 minutos a 200 grados centígrados con calor por arriba y por abajo. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poco. Para entonces cortarlo y servirlo. Voy a cortar un trozo. Y voy a ponerle una ensaladita. Si ustedes quieren, pueden acompañarle con arroz, con papas fritas, con papas al vapor. Y ensalada. Ustedes deciden. ¿Les gustó la receta que hicimos hoy? Pollo de domingo. Miren esta delicia. Se los garantizo que les va a gustar. Y después nos comemos así nuestro trocito. Y claro, yo ahora la voy a probar. Voy a cortar aquí un pedacito así mismo con el tenedor. Porque es muy fácil de cortarlo. Miren que delicia. Pollito con el huevo que le pusimos. Con el queso. Imagínense el sabor de esto. Esto está muy bueno. Ustedes tienen que hacerlo. Una delicia. Para el próximo domingo lo preparan y sorprenden a la familia. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después activen las notificaciones clicando en las campanitas. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya saben, a preparar el pollo de domingo. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta ya. Chao. Chao.